Sí, hay una promo que arrancó el sábado, va a durar una semana, hasta pasado el feriado de marzo. Incluye librerías y todos aquellos comercios que en su actividad o dentro de su salón tengan incorporado artículos que tengan que ver con la escolaridad, ¿no? Ya sea librería, cuadernos, ropa, zapatillas, o sea, todo lo que sea para que los chicos puedan ir al colegio. ¿Y en qué consiste puntualmente la promoción? La promoción es un reintegro que se hace en el primer resumen de la tarjeta de un 10% del total de la compra. Se puede hacer en cuotas de 4, 5 y hasta 6 cuotas, cuotas fijas. Ese reintegro se hace de una sola vez en el primer resumen y no tiene tope de consumo. ¿Son muchos los comercios que han adherido a esta promo? La verdad que los comercios que hemos hablado todos han tenido una muy buena predisposición y han aceptado la propuesta que les hicimos llegar. No tengo yo conocido un comercio que no lo haya aceptado. Muy bien. ¿Cómo pueden saber los sancarlinos cuáles son esos comercios? Bueno, en Facebook, en nuestra fanpage, el día que salió la promo, nosotros publicamos los comercios adheridos. Igual en cada uno de esos comercios tienen pegado un afiche sobre la promo que estamos nosotros largando. Muy bien. Siempre tratando de motivar el consumo, tratando de agudizar el ingenio, decíamos hace un ratito, porque obviamente de esto se trata, ¿no? De buscar estrategias constantemente. Sí, acá hay dos extremos. Por un lado el comercio que tiene la necesidad de que su producto rote, de vender, ir al mayorista, comprar, volver a vender, y que en el proceso de rotación le quede un margen. Y por el otro lado está el consumidor final, que hay fechas puntuales en las cuales se hace un gasto excesivo de una sola vez. No es un gasto regular, no es un gasto de todos los meses. En este caso es el inicio de clases, cuadernos útiles, mochilas, guardapolvos, zapatillas, pantalones. Un gasto que uno lo puede amortizar en dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis cuotas. Y bueno, nosotros creímos que era muy útil poder avanzar con esta propuesta. ¿Notas que el comercio está ávido, está deseoso de este tipo de iniciativas, se está esperando este tipo de inquietudes? El comercio en San Carlos, el comerciante puntualmente en San Carlos, es una persona que vive con nosotros, que nos lo cruzamos en la vereda todos los días, tiene muy buena predisposición. Su actividad claramente es la venta y su relación social también con toda la ciudad, hace que ellos siempre estén muy predispuestos a todos los lanzamientos que nosotros les planteamos. Inexorablemente, el 5 caduca la promoción. El 5 caduca la promoción, es el último día del feriado, el día posterior del feriado, si mal no recuerdo. Eso se parametriza por sistema, no es que alguien viene y dice, bueno, el 5 bajo la palanca. Eso está cargado desde el inicio de la promoción, el día que vence, ya el sistema vuelve a su versión normal.